La Dirección Provincial de Salud de Sánchez Ramírez hizo entrega de insumos para el manejo de la basura contra los ratones y tapas para evitar los gusarapos en los tanques. La titular de la entidad, doctora Mayra Altagracia Vidón, realizó esta actividad en coordinación con la Junta de Vecinos del sector Nuevo Milenio de esta ciudad. Según nuestro colaborador Luis Osuna, la medida busca evitar la propagación de basura, lo que genera la expiación de plagas y mosquitos y con ella llegan las enfermedades como dengue, leptospirosis, entre otras.